Neymar, delantero del Paris Saint-Germain, podría ganar 3 millones de euros con el club parisino si logra adjudicarse el Balón de Oro. Según información recogida por Le Parisien, si el atacante brasileño consigue galardonarse durante su contrato, el cual termina en el año 2022, recibiría la prima millonaria. Para un club, siempre es un placer pagar tal premio. La inclusión de un Balón de Oro en sus filas representa un extraordinario valor agregado y económico. Uno puede imaginar, por ejemplo, una noche especial en el Parque de los Príncipes ante 45,000 espectadores en homenaje a Neymar, el día en que gane, compartió el medio. Después de muchos días de incertidumbre, el día 3 de agosto del 2017 se confirma la llegada de Neymar al Paris Saint-Germain de la Ligue 1 de Francia siendo el traspaso más caro de la historia del fútbol, pagando su cláusula de rescisión de un total de 222 millones de euros. El 13 de agosto debuta con gol en la goleada 3-0 en su visita a Lea Gingamp, para la segunda fecha marca doblete en la goleada 6x2 sobre el Toulouse-Adimas haciendo dos asistencias. En lo que lleva con el PSG, Neymar ha disputado ocho encuentros, ha notado la misma cantidad de goles y asistiendo en siete ocasiones.